Teban era para ver. Steven Spieber. Van todos grandes. Background. Van todos grandes. Background. Silvia está mala de un pie. Silvestre está long. Silvia está mala de un pie. Silvestre está long. Están todos comiendo. Están comedy. Están todos comiendo. Están comedy. Una cita en Nueva York. New York City. Una cita en Nueva York. New York City. Sé todo lo que vi. Sex on the beach. Sé todo lo que vi. Sex on the beach. Me pica la ingle. Speak English. Me pica la ingle. Speak English. Blusas para gordas. Golden block. Blusas para gorda. Golden blue. Miguel es sonero. Michael Jackson. Miguel es sonero. Marco Jackson. Me mató con un tape. Macking tape. Me mató con un tape. Macking tape. Billy es pájaro. Bill Kane. Billy es pájaro. Bill Kane. Están las que son. Talanquera. Están las que son. Talanquera. Jaime es un chico bien. High school. Jaime es un chico bien. High school. Ah, pues él es el papá. Ahí por pie. Ah, pues él es el papá. Ahí por pie. Ahí por pie. Dicen cosas de mí. Listen to me. Dicen cosas de mí. Listen to me. La luz conecta. Live Connecticut. La luz conecta. Like Connecticut. Mese a Gerardo. Messenger. Mese a Gerardo. Messenger. Y hasta aquí la clase de inglés con su profesor. Ending the class of the hat man. Put it in and the class of the people. Yes. Sit down, play baby hive here. En breve. El campeón.